Si, ¿sabes? ¿Qué tal, mi niño? Están limpiando el paladarcito. ¿Qué es el paladarcito? ¿Van a hacer si te voy a echar balón? Sí, voy a, por favor. Mucha salsa, por favor. Mucha salsa. Gracias. Aquí está el paladarcito. Un paladarcito con todo, Rafa. Sin cebolla, yo lo voy a subir. Aquí está ese chichero. ¿Qué está la textura? No es para todos. Pero sí es para mí. ¿Me da una coca? Un cebolla, ¿verdad? Sí, un cebolla. Una coca, por favor. Aquí tiene un paladito, aquí en serio. Acá, con un paladito, aquí en serio. En serio, está algo lindo. O sea, dando una panera rena. ¿P Parkinson? ¿P México? ¿Es cierto? 15 o 18 años. Es rara. Sí, ¿no? Sí, no. no veas por el ojo de la vaca delicioso